Tengo yo una novia, que en la vida me lo viste tú, a la charla de la bendita la guarda los mami. Soy al pecho de los buenos fulgues y cuando hablo de mi tierra, me haces mensaje el corazón, un orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho, y por eso satisfecho yo le canto a mi religión. ¡Ay! ¡Los altos de calismo! Es mi tierra, tierra linda, muy fin, un corazón. ¡Ay! ¡Los altos de calismo! Las mujeres de mi tierra, mi mujer, si por algo yo discurso que la hiciera a mí por aquí, me quiero como felicidad, ser bonitas como flores, a que de ellas se estruciera la más linda para mí. A buscarla yo he ido porque siga, a entregarle toda mi alma y llorar por su crueldad, a saber si ella me quiere como me juro aquel día, a decirme que es mi reina que jamás me dio vida. ¡Ay! ¡Los altos de calismo! 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 ¡Gracias! 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 No quiero que regreses nunca más Prefiero la derroca entre mis manos, si alguien me daño por el cielo. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito amor. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito amor. Hoy mi alma mordiéndome los labios por tu maldito amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!